Bienvenidos todos al webinar del día de hoy. Mi nombre es Héctor Olivero, formo parte del equipo PMM Business School y hoy estaremos presentando el webinar titulado Desgaste y monitorización en transmisiones mecánicas presentado por el experto doctor Guillermo Miró. Este webinar es patrocinado por PMM Business School y por Alten 2. Desde nuestra escuela de negocio estamos patrocinando el Máster de Confiabilidad y Gestión de Riesgo. Es un programa internacional dirigido a gestores de mantenimiento y confiabilidad, responsables e ingenieros de los departamentos de confiabilidad y mantenimiento o a todas aquellas personas que quieran fortalecer su competencia en esta área. Este programa muestra las últimas tendencias, las buenas prácticas, las metodologías normativas relacionadas con el área. Cada día este programa está teniendo mayor aceptación. Este Máster también tiene la posibilidad de obtener las certificaciones en cuanto a RCMR Certification. También tiene un módulo intensivo para preparación del certificado CRL. Igualmente también tiene la posibilidad de obtener las certificaciones del IAN a nivel de A1-B1. Igualmente se otorgan 35 créditos PDU del PMI. Para mayor información de fechas y procesos de admisión, puedes escribirnos a través de información arroba pmm-bs.com Ahora lo dejo con el doctor, experto en lubricación, Guillermo Miró. Espero que sea de provecho este webinar. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, chao a todos. En primer lugar, me gustaría presentarme brevemente, como pone en la pantalla. Yo soy Guillermo Miró. Estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia y cursé mis estudios de doctorado en lubricación de MCIA, que son motores de combustión interna alternativos. Actualmente soy ingeniero de aplicaciones de la empresa ATENDOS Advanced Monitoring Technologies, de la cual hablaremos más adelante. Otra cosa que me gustaría hacer es agradecer la oportunidad, tanto a PMM como ATENDOS, de poder realizar este tipo de formaciones, que considero que son de gran interés para la industria. Entonces, como bien ha dicho Héctor, el contenido del webinar es Desgaste y Monitorización en Transmisiones Mecánicas y este es un breve resumen de los objetivos a realizar. Comentaremos algunos modos de fallo en transmisiones, debido al desgaste y sus evidencias. Veremos cómo influye la lubricación en la vida útil y cómo una lubricación deficiente o un lubricante degradado tiene consecuencias sobre la vida del equipo. Por otro lado, hablaremos de las metodologías preventivas y predictivas que se pueden utilizar para minimizar estos posibles fallos. Y por último, mostraremos casos reales de fallos debido al desgaste en transmisiones y su detección temprana. Este es un breve índice del contenido de este webinar. La introducción. En este webinar vamos a hablar de transmisiones mecánicas. Las transmisiones mecánicas son un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina, habitualmente a través de elementos rodantes, como podemos ver en pantalla. Las transmisiones mecánicas fueron inventadas a nivel humano por los griegos y los romanos, pero la naturaleza se nos adelantó. En la imagen que pueden ver en la pantalla se observa un claro ejemplo de transmisión mecánica de un insecto el cual utiliza este sistema para saltar de manera precisa. Por su transversalidad a la hora de transmitir energía en muchos procesos sus sectores de aplicación son muy amplios. Eólica, aviación, automoción, industria... Son elementos muy transversales. Una vez hecho esta breve introducción vamos a pasar a uno de los ítems del webinar que es el desgaste en transmisiones, pero en primer lugar me gustaría hacer un breve resumen de los modos de fallo. Existen una gran cantidad de modos de fallo asociados a las transmisiones mecánicas. Diferentes tipos de desgaste, pitting, spalling, case crashing, frosting... No vamos a tratar todos estos modos de fallo en el seminario. Sin embargo, existen una serie de ellos que están asociados a procesos tribológicos y a procesos de desgaste descritos por la tribología. En concreto hablaremos del desgaste abrasivo. Por otro lado hablaremos del desgaste adhesivo y las diferentes maneras de presentarse que tienen en las transmisiones. También hablaremos del desgaste por fatiga. Y del desgaste corrosivo. Evidentemente cada uno de estos tipos de desgaste puede tener causas diferentes. Por ejemplo, el scoring puede ser debido a un aumento local de la temperatura en el diente y rotura de la película lubricante. Y el pitting puede estar debido a una sobrecarga del equipo o una mala distribución de la carga en el diente. Pero todos provienen del desgaste. Son procesos de desgaste. El desgaste es uno de los elementos principales de la tribología. Se considera el desgaste como la pérdida de material irreversible de superficies en contacto. Esta pérdida de material puede llegar a disminuir las funcionalidades de esta superficie y llevarla a fallo. El desgaste es causa de la fricción y consecuencia de una mala lubricación. Y forma la triada de la tribología. El desgaste es un fenómeno tribológico muy complejo. Es un contacto a microescala entre las dos superficies. Por más que nosotros observemos una superficie perfectamente lisa, si nos acercamos lo suficiente, la superficie es muy similar a lo que se encuentra en la pantalla. Son un conjunto de rugosidades de una frente a la otra. Entonces, ¿qué ocurre cuando movemos una superficie frente a la otra? Que las rugosidades chocan entre ellas y existen roturas de algunas de estas que modifican la superficie. En el diagrama que observamos, lo que se observa es que el desgaste es un fenómeno complejo que depende de una serie de factores intrínsecos y externos. Propiedades de las materiales en contacto, propiedades ambientales, estado de la interfase, es decir, el desgaste depende de muchísimos factores. Si nos centramos en los procesos de desgaste clásicos que existen en la tribología, son cuatro. Por un lado, se presenta el desgaste abrasivo, que es el desgaste producido por el contacto y el desplazamiento de un material duro sobre otro blando. Se considera un limado, un raspado o un arañamiento de las superficies, entre ellas o mediante partículas externas. Si observan la imagen que ven a su derecha, se presentan las dos tipologías clásicas de desgaste abrasivo. Por un lado, si una superficie dura se mueve respecto a una blanda y araña esa superficie, nos encontramos con el desgaste abrasivo de dos cuerpos. Mientras que si lo que ocurre es que una tercera partícula se introduce entre las superficies en contacto y desgasta ambas, nos encontramos con el desgaste abrasivo de tres cuerpos. Otro tipo de desgaste muy común es el desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo se produce por un aumento de la presión entre las rugosidades. Como hemos dicho antes, las superficies no son perfectamente lisas, sino que presentan una serie de rugosidades. Por lo tanto, la superficie útil de contacto entre las superficies es mucho menor, valga la redundancia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esas superficies se ponen en contacto, esas rugosidades se ponen en contacto, y con esas condiciones de presión y temperatura, se pueden producir microsoldaduras, que en el momento de desplazarse una superficie central a otra provocan rotura que puede o transferir material de una superficie a la otra o liberarlo en forma de partículas a la interfase. Un ejemplo claro en transmisiones es el modo de fallo conocido como scuffing. En concreto lo que ocurre es, en el momento que la película de lubricante desaparece en una zona muy concreta del diente, se produce un desgaste adhesivo que provoca la rotura de esas superficies, como se puede ver en la imagen. Estas zonas son debidas a rotura por desgaste adhesivo. Otro tipo de desgaste típico es el desgaste por fatiga, que se debe a procesos debido a altos ciclos de funcionamiento. En concreto, los ciclos de funcionamiento continuos sobre una superficie provocan la aparición de microgrietas en la superficie. Estas microgrietas provocan que esta superficie se vaya modificando y en cuanto tiene la oportunidad se rompe y genera la liberación de partículas. En concreto, dentro de las transmisiones existen dos modos de fallo como son el pitting y el spalling en los cuales se observa perfectamente como la principal diferencia es el tamaño de las microgrietas y la profundidad de esta. Y por último, el último tipo de desgaste es el desgaste corrosivo, que es debido a un ataque químico a las superficies que puede producir su modificación, ya sea mediante un ataque intergranular, un ataque subsuperficial, que modifica las condiciones de la superficie y provoca la generación de estas partículas. El desgaste es un problema y como tal presenta una serie de consecuencias que permiten detectar el origen, como podemos ver en el árbol de la pantalla. Así, existen una serie de indicadores que nos permiten detectar qué tipo de desgaste se está produciendo. Uno de los más comunes son las inspecciones visuales, ya que los diferentes modos de desgaste introducen marcas características que diferencian unos procesos de otros. Por ejemplo, como podemos ver, en este caso, estas marcas fuera de la línea de pitch se consideran desgaste adhesivo por scuffing, mientras que el pitting habitualmente de fatiga se concentra en la zona de pitch, en la zona de contacto de los engranajes, en la línea de contacto de los engranajes. Por otro lado, las holguras y las marcas y la posición relativa de las marcas señalan la presencia de algún desalineamiento, como podemos ver en la pantalla. El modo A sería una distribución de las marcas de desgaste normal, mientras que el modo B indica un desalineamiento. También el espesor tendiente y su variación influyen los procesos de fallo debido al desgaste. Además de todos estos fenómenos más físicos, más directos, existen toda una serie de medidas indirectas del desgaste que permiten intuir la intensidad y forma de este fenómeno. Por ejemplo, el sonido, la temperatura, las vibraciones, las partículas en aceite. Todo esto nos puede ayudar a conocer en detalle qué proceso de desgaste se está generando y qué modo de fallo nos estamos acercando. A continuación, vamos a hablar de la solución al desgaste que es la lubricación en transmisiones. La lubricación es la solución tribológica. Es una solución que permite la disminución de la fricción y la eliminación del desgaste. ¿Cómo? Mediante la formación de una película, de un fluido, que separa las superficies en contacto y transmite las cargas, como vemos a los hombrecitos aquí arriba ayudando a separar. Por tanto, la separación de estas superficies mediante la película, lubricante, disminuye el desgaste. En transmisiones, además, los lubricantes tienen otras funciones. Por un lado, disminuyen, además de disminuir la fricción y el desgaste, refrigeran las superficies en contacto, ya que pueden arrastrar el calor que se produce directamente en la zona de trabajo mecánico. y por otro lado, debido a su capacidad de estar introducidos en la zona de transmisión, son capaces de extraer contaminación del sistema tribulógico. La lubricación en estas transmisiones está regida por, es un tipo de lubricación hidrodinámica, hidrodinámica y está regida por la curva de Striebeck. La curva de Striebeck que ven en pantalla relaciona, por un lado, el número de jersey, que relaciona las condiciones de operación de la máquina, ahora hablaremos, relacionado con el coeficiente de fricción que está relacionado con el esfuerzo necesario para superar el movimiento relativo. Entonces, como decía, el número de jersey relaciona la carga normal del contacto, la velocidad relativa entre las superficies y la viscosidad del lubricante utilizado. La forma de la curva de Striebeck nos permite definir tres regímenes de lubricación. En primer lugar, en el momento en que el aceite no es capaz de separar las dos superficies en contacto, nos encontramos con una lubricación límite. Una lubricación donde las rugosidades siguen en contacto unas con las otras y es muy parecida a la fricción seca. En el momento en que mejoren las condiciones de este par tribulógico, nos encontramos con una lubricación mixta o de transición, donde el aceite empieza a ganar espesor y por tanto es capaz de separar ciertas rugosidades y va disminuyendo ese coeficiente de fricción y el desgaste. Y por último, en el momento que el aceite separa completamente las superficies una frente a la otra, nos encontramos en lubricación hidrodinámica, donde el esfuerzo de mover unas superficies frente a las otras es sustituido por el esfuerzo viscoso de corte del aceite. La lubricación hidrodinámica depende de tres parámetros, como hemos visto, y la variación instantánea de alguno de estos factores lleva a transitorios donde la capa de lubricante no es capaz de soportar los esfuerzos requeridos. Evidentemente, la lubricación en transmisiones es un fenómeno complejo. Dependiendo del tamaño de los requerimientos, la lubricación es mediante barboteo o forzada. La lubricación mediante barboteo significa, como pueden ver aquí en la pantalla, consiste en un depósito de aceite donde el propio engranaje o la propia transmisión es la responsable de distribuir el aceite sobre toda la superficie de trabajo. Mientras que en la lubricación forzada tenemos un sistema de aporte de lubricante donde realmente hace falta. Cada uno de estos sistemas tiene unos requerimientos y limitaciones. Por ejemplo, en la lubricación por barboteo es muy importante controlar el nivel de aceite y la degradación, ya que si tenemos un nivel demasiado alto introduce una pérdida de eficiencia ya que la transmisión tiene que mover el aceite mientras que si el nivel es demasiado bajo puede producirse una lubricación deficiente y un aumento de la temperatura del conjunto lo que redundará en menor viscusidad del aceite y mayores problemas de lubricación. Por tanto, la influencia de una buena lubricación en el sistema es clave. En la lubricación forzada también se observan una serie de problemas como podría ser la necesidad de limpieza del fluido la necesidad de una serie de accesorios que pueden llevar a fallo también el sistema por tanto es importante tener controlada la lubricación en transmisiones mecánicas de manera concreta. Si hablamos de los tipos de lubricantes presentes en transmisiones mecánicas esto sigue en una formulación típica. Por un lado una base mineral que es la responsable de aportar ese comportamiento lubricante que separe las superficies a esto se le añaden una serie de aditivos que permiten mejorar ciertas capacidades del aceite y potenciar otras y por último se le añade un modificador de viscosidad que permite mantener el comportamiento del aceite estable dentro del rango de temperaturas determinado. Este es un tipo de formulación habitual un porcentaje habitual aquí se presentan una serie de aditivos de los cuales me gustaría destacar dos en concreto por un lado los aditivos antiespumantes son unos aditivos cuya principal función es ayudar a evacuar el aire presente en el aceite ya que este provoca una serie de problemas de mala lubricación de mala refrigeración etcétera mediante la rotura de las burbujas o el aumento de la facilidad para sacarlas del aceite y por otro lado los aditivos de extrema presión son unos aditivos muy específicos para transmisiones los cuales funcionan adhiriéndose mediante una cabeza polar como pueden ver en la pantalla a la superficie del diente y dejando por el otro lado una cola soluble en aceite esto que produce produce una capa superficial de protección y sacrificial sin afectar a la superficie del diente respecto a la a las recomendaciones de lubricantes nosotros siempre recomendamos las que se sigan las recomendaciones del fabricante de la transmisión para la selección y seguir las diferentes normativas que existen en cada campo ISO SAE dependiendo del sector existen diferentes tipos de normativas a seguir la lubricación también puede ser un posible fallo dentro de las transmisiones en esta presentación en este diagrama pueden observar las causas típicas de fallo lubricante en transmisiones mecánicas según expertos de la materia en función del grado de ocurrencia siendo la contaminación el más importante de ellos por tanto es importante la monitorización de estos parámetros para minimizar el riesgo de fallo por lo que nos planteamos la aplicación del asset condition monitoring el asset condition monitoring es importante porque proporciona información sobre la salud de una máquina en todo momento y permite detectar señales de advertencia temprana evitar paradas no programadas optimizar el rendimiento de la máquina y reducir el tiempo de reparación y costes de mantenimiento como les decía una de las consecuencias del desgaste es la presencia de partículas en el aceite lubricante es la generación de estas partículas la generación de estas partículas está estudiada y se conoce que genera una serie de patrones de información que son de gran interés para el diagnóstico y la monitorización si nos centramos en la generación de partículas como les decía lo que se puede observar es que en una zona de desgaste benigno que es necesario que ocurra se genera una cantidad de partículas menor y a un menor tamaño mientras que en el momento que se produce un fallo debido al desgaste aumenta la cantidad y el tamaño medio de esas partículas la distribución de partículas se mueve hacia tamaños más grandes otra de las informaciones que nos pueden dar son la forma de las partículas nos permite identificar qué tipo de desgaste se está realizando dependiendo de la forma somos capaces de diagnosticar qué procesos de desgaste o incluso detectar contaminación externa a día de hoy el contagio de partículas y la ferrografía que es una técnica asociada da muchísima información podemos ver fotos de todos los tipos de partículas asociado a diagramas donde se nos ofrecen distribuciones de partículas etcétera sin embargo a nivel industrial existe una necesidad de simplificar y discriminar y por ello se aplican códigos de limpieza el más común es el ISO 4406 aunque existen otros estándares como el NAS o el SAE el código ISO 4406 es el más utilizado a nivel actual respecto a limpieza de fluidos y consiste en el contagio acumulativo de partículas a partir de ciertos tamaños en concreto el número corresponde con tres cifras separadas por dos barras aunque también puede ser dos que correspondería tan solo a los dos números últimos el cual señala estos tres números señalan la cantidad de partículas presentes en el en el fluido por encima de ese tamaño es decir partículas mayores de 4 micras mayores de 6 micras y partículas mayores de 14 micras por mililitro este número se obtiene de la siguiente tabla con lo que pueden ver existen grupos los cuales cada existen rangos de partículas los cuales tienen asociados un número que luego iría en este separado entre barras entonces les voy a poner un ejemplo por ejemplo si tuviéramos una medida de este tipo tendríamos por ejemplo 6200 partículas mayores de 4 micras por lo tanto iríamos a buscar en la tabla con cual corresponde el número 6200 por ejemplo entre 5000 y 10.000 por tanto el primer número es 20 luego 400 partículas mayores de 6 micras pues en el grado 16 está entre 320 y 640 y 65 se encuentra entre 40 y 80 por tanto el código de limpieza de este aceite sería un ISO 20 16 13 correcto lo hemos acertado estos códigos de limpieza son muy importantes porque permiten dar recomendaciones generales de limpieza de lubricantes para asociarlas a su estado sin embargo los límites son dependientes de la máquina como pueden ver aquí como les decía aquí pueden observar que solo hay dos códigos de 3 correspondientes a 6 y a 14 este ejemplo por ejemplo es de lubrication management aunque existen otros muchos recomendaciones de límites al final nuestra recomendación es basar los límites en la experiencia propia conocer su máquina conocer su comportamiento para poder definir estos niveles con claridad el siguiente item a tratar en este en este webinar es las técnicas de monitorización en transmisiones existen técnicas de monitorización de condition monitoring muy variadas como podría ser rayos x vibraciones ultrasonidos análisis de aceite termografía boroscopia en esta en esta tabla lo que hemos presentado es una cantidad en qué momento para diferentes tipos de fallo en qué momento una técnica es interesante su aplicación ya que nos puede dar información Héctor si queréis dejemos las preguntas para el final y así creo que quedará mejor para no cortar ahora mismo el genial gracias entonces como les decía cada una de estas técnicas permite detectar en mayor o menor medida un tipo de fallo y en una determinada etapa de este fallo a continuación para cada una de las técnicas hemos presentado las ventajas y desventajas que nosotros consideramos que presentan debido a la cantidad de información y ahí ya que todo el mundo va a tener esta presentación voy a comentarlas puntualmente y ya a continuación se las pueden leer con calma y preguntar las dudas respecto al tema de la boroscopia la principal ventaja es que permite alcanzar zonas de muy difícil acceso como podría ser los álabes de los compresores de una turbina pero los componentes que se alejan de los puntos de acceso no pueden ser inspeccionados por contra disculpe respecto a los ultrasonidos una de las principales ventajas son direccionales por lo que se puede identificar la fuente de la señal muy rápidamente pero esta señal se amortigua también muy rápidamente por lo que en máquinas grandes o si estamos lejos de la fuente de fallo la técnica de ultrasonido resultará poco eficaz la termografía es una técnica de muy fácil aplicación muy compacta pero como mide la radiación infrarroja superficial es difícil identificar componentes que se encuentran en el interior de las transmisiones ya que puede verse afectado por otros por otros fenómenos y por la propia carcasa de la transmisión las vibraciones también son muy clásicas permiten discriminar el origen de las señales por medio del análisis en serie de Fourier pero por ejemplo en el caso de en el caso de transmisiones mecánicas presenta limitaciones en aplicación en etapas de baja velocidad el análisis de lubricantes en laboratorio permite hacer un análisis detallado de todas las condiciones físico-químicas del lubricante de manera muy precisa con muchos datos pero la calidad de la muestra y el proceso de muestreo condiciona totalmente el resultado del informe si ustedes cogen una muestra de aceite y la meten en una botella de agua posiblemente estén falseando todos los resultados que se puedan obtener y respecto al análisis de lubricantes online nos encontramos con que es posible analizar tendencias y correlacionarlas con las condiciones de operación de la máquina pero es difícil identificar el componente que genera las partículas de desgaste las diferentes técnicas predictivas que hemos visto ofrecen información de alto interés por lo que es importante monizar en tiempo real las propiedades para maximizar el ahorro y aquí se ve un buen ejemplo como dependiendo de en qué momento apliquemos las técnicas de monitorización ya sea en la causa raíz en el inicio del fallo o el diagnóstico del problema los ahorros relativos pueden ser muy altos y nos pueden ayudar a minimizar el coste de oportunidad de ese fallo que se produce el último ítem que se va a presentar en este webinar es la monitorización online en transmisiones mecánicas la monitorización online en transmisiones mecánicas es una nueva perspectiva sobre el riesgo operacional ya que vincula la condición de la máquina a su operación la monitorización online tiene componentes muy claros de la industria 4.0 como podría ser la sensorización el análisis de datos y el cloud computing y por otro lado tiene elementos del asset condition monitoring como son la detección de fallos y la capacidad de ser una herramienta consolidada si combinamos esto generamos un nuevo paradigma como es el online asset condition based monitoring el cual se materializa físicamente en sensores que permiten detectar de manera directa mediante el lubricante el estado de la máquina en concreto el sensor oilware de la casa ATENDOS presenta una serie de capacidades como podría ser la calcificación por tamaño de partículas con el código ISO como hemos visto anteriormente presenta también un análisis de causa raíz y por tanto detectar qué modo de desgaste de fallos se está produciendo analizando las partículas de desgaste en tiempo real por otro lado en cierta maquinaria de transmisiones donde la aireación es un problema importante permite detectar las burbujas y qué está pasando con ellas y por último y no menos importante para evitar estos fallos de lubricante también tiene un módulo de medida de degradación del aceite y potencial de barniz por tanto nosotros este equipo es capaz de medir de manera directa el desgaste y el estrés mecánico de la máquina en tiempo real por tanto la tecnología de monitoreación online permite detectar fallos en situaciones muy tempranas como pueden ver ciertos tipos de fallos son fáciles de detectar con esta tecnología el micro pitting la fatiga corte que sería asociado a desgaste abrasivo sliding que sería asociado a desgaste adhesivo y corrosión aquí tienen un ejemplo de cómo la detección temprana de un fallo es capaz de disminuir de manera sustancial el coste producido por un fallo en una reductora ahí espero que funcione aquí les iba a mostrar una serie de casos reales y no hay mejor caso real que un vídeo no sé si Héctor desde ahí le podéis dar tiene como un play es un vídeo integrado en el cual estamos presentando el resultado del análisis en tiempo real de las partículas de desgaste de una reductora a ver si funciona bueno mientras les voy contando no saben la cantidad de información que hay presente en este vídeo con una imagen ya sobra en el que se pueden ver partículas de diferentes formas cantidades tamaños burbujas es decir solo con esta imagen somos capaces de detectar en qué estado se encuentra la máquina y sus modos de fallo que se están produciendo en concreto como les decía esto es un modo de fallo catastrófico porque se observan ya diferentes tipos de desgaste unos superpuestos sobre otros en concreto lo que la tecnología permite es medir el impacto de la operación basada en la condición de la máquina por ejemplo este ejemplo es muy muy explicativo aquí lo que este ejemplo es de un banco de pruebas de una multiplicadora de aerogenerador en el cual se realizan pruebas en banco donde se realizan escalones de carga antes de ponerlas a la venta es como una prueba de validación entonces como pueden ver en amarillo se presentan escalones de carga y en azul naranja y gris se presentan los niveles de limpieza según el código ISO que sería asociado a la tasa de generación de partículas en azul 4 en naranja 6 y en gris 14 lo más curioso que se observa en esta en esta gráfica es que la la el desgaste solo se produce o se aumenta la producción en transitorios es decir si observamos en el momento en que se producen variaciones de carga se observa como la cantidad de partículas presentes en el sistema aumentan a todos los niveles mientras que si se mantiene esa carga durante un tiempo el sistema vuelve a condiciones tribológicas estacionarias y se estabiliza la limpieza del fluido en el momento que aparece carga otra vez vuelve a aparecer este salto es decir nos da mucha información sobre cómo la operación influye sobre el desgaste y la posibilidad de un fallo de la de la transmisión por esto con tecnología de monitorización online se es posible identificar el nivel de desgaste de los componentes críticos y vincularlo a los modos de operación de la multiplicadora y así optimizar el control de la operación y tomar decisiones basadas en el diagnóstico temprano no tan solo no tan solo nos centramos en pruebas en bancos sino que también tenemos casos reales esto es caso real esto es una multiplicadora de un aerogenerador en la cual mediante la obtención de datos de operación en concreto del pitch el pitch en turbinas eólicas correspondería con el ángulo de ataque de las palas es decir cuanto más pitch la pala más se enfrenta al viento y por tanto el estrés mecánico que sufre la multiplicadora es mayor lo que observamos en estas gráficas son en negro la variación de pitch y en azul la generación de partículas mayores de 14 micras y lo que se observa claramente es que una variación de pitch presenta una generación instantánea de partículas grandes aquí tres variaciones de pitch tres aumentos de la generación de partículas es decir existe una correlación casi lineal de la variación de las condiciones mecánicas y del estrés mecánico de la máquina sobre el desgaste en el caso de partículas medianas de mayores de 6 micras se observa esta correlación del pitch con la generación de partículas de desgaste pues sin embargo como pueden observar existe aquí una generación de partículas de fondo que está asociada a otra condición de operación que no conocemos pero que influye también sobre el desgaste en ese tamaño de partículas y por último y respecto a la identificación de causa raíz del problema este caso es también muy interesante es también de una de una multiplicadora de aerogenerador la cual se observó esto es una reparación la cual se lleva a un banco de reparación y se exige un protocolo de validación en el cual mediante vibraciones y temperaturas se monitoriza todo el sistema ensayado instalaron también la tecnología de monitoreación online y mientras que las vibraciones y temperatura no daban ningún problema en la prueba de esta multiplicadora lo que se observó en este caso fue una generación de partículas brutal de todos los tamaños y de todas las formas esto consiguieron abrirla y detectaron que lo que se estaba produciendo es un tratamiento térmico erróneo y el tratamiento superficial que se le había realizado a los engranajes se estaba deshaciendo desgajando y estaba liberándose al aceite por ser esto un fenómeno de baja energía no era detectable en esta etapa con otros métodos como podrían ser las vibraciones y temperaturas así este diagnóstico precoz evitó un fallo fatal en la multiplicadora una reparación importante y una reclamación de garantía por último las conclusiones que nos gustaría transmitir en este webinar son que los modos de fallo en transmisiones están intrínsecamente ligados al diseño a la operación y a la forma de lubricación el uso del mantenimiento preventivo tradicional está limitado por la disponibilidad de la máquina y por las limitaciones propias de las técnicas como hemos visto el uso de técnicas de mantenimiento predictivo vibraciones termografía análisis de aceite boroscopia son la evolución a estas técnicas de mantenimiento predictivo y si somos capaces de medir tendencias siempre ofrecerá mejor información que medidas puntuales espaciadas en el tiempo a la hora de comparar diferentes técnicas de mantenimiento predictivo o de monitorización predictiva ninguna es mejor que la otra cada una está condicionada por el tiempo necesario de medida y las condiciones de operación de la máquina y por último respecto a la monitorización de lubricantes online permite una medida directa del desgaste en componentes críticos ya que nos permite detar tanto patrones velocidades como origen del desgaste a continuación a continuación he añadido también una serie de webs que pueden ser interesantes a la hora de ampliar la información presente en este webinar y por último darles las gracias por su atención y aquí tienen la información y quedo abierto a sus preguntas a sus preguntas a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete